Apoderarse del cuerpo es una buena propuesta, ¿no? Como título, Apodérate de tu cuerpo. Está con nosotros Lea Kaufman, nuestra invitada de hoy. Bienvenida, Lea. Hola, muchas gracias. Un gusto de tenerte. Un gusto estar aquí con ustedes, chicos. Bueno, presentarla un poquito. El libro ya tiene un par de años de escrito, pero Lea nos está visitando por estas horas para presentarse aquí en Buenos Aires, presentar un poco de esta metodología, de esta guía para vivir feliz en ti mismo, como es el subtítulo del libro, realizar algunos talleres también, de los cuales vamos a estar hablando. Lea es ingeniera en sistemas. A ver, actriz, bailarina y educadora somática, que es un poco el foco de esta etapa, ¿no? Donde presenta esta temática vinculada con el libro. Nació en Uruguay, pero actualmente reside en Cali, Colombia. Así que, una vida que se ha movido, ¿no? Movió mucho su cuerpo. Moviste el cuerpo. En un sistema, ¿no? Empezando desde el sistema, muy lóbulo frontal, mucho un sistema, y después se fue al teatro y termino. ¿Qué es esto de educación somática? Bueno, educación somática es, digamos, el campo disciplinar en el que se marca movimiento inteligente, que es una terapia de conciencia corporal. Entonces, son estas técnicas, estas terapias, estos métodos que trabajan con la biología, el movimiento y la conciencia, para darte cuenta de cómo haces lo que haces. Y, en particular, movimiento inteligente tiene el objetivo de que te des cuenta, en principio, qué es sano para ti y qué no. Y esa es una de las cosas en las que ya hace recuperar el poder de tu cuerpo. Este indicador, ¿no? Saber qué es lo que me hace bien y qué es lo que me hace mal. ¿Cuál sería? Esto requiere que primero nosotros podamos sentirnos a nosotros mismos, porque muchas veces no sentimos un dolor o un malestar hasta que ya no me muevo, o hasta que ya está la lesión, o el dolor enorme. Entonces, no puedo rastrear cómo yo llego ahí porque me estoy enterando cuando ya está la lesión instalada. Entonces, primero requiere aprender a sentirme y luego aprender a diferenciar el bienestar del malestar. Yo siempre les digo, el bienestar se practica, porque nos pasamos la vida practicando el sentirnos mal. Y ponemos atención al cuerpo cuando algo duele o cuando hay una tensión excesiva, ¿no? Incluso uno a veces va al gimnasio y dicen, bueno, lo siento porque estoy haciendo demasiada fuerza y recién ahí siento mi cuerpo. Entonces, es cómo me puedo sentir para entonces empezar a ver cuáles son las consecuencias, los resultados que obtengo cuando hago una cosa o la otra y empezar ahí a diferenciar. Entonces, implica sentirme, pero también implica hacerme caso, que es como el segundo paso, que a veces uno dice, ah, no, sí, yo sentía que tenía una molestia o yo sentía que estaba en una situación y sentí que no era bueno, pero bueno, seguí. Ese segundo paso de hacernos caso es donde está realmente la recuperación de mi autoridad interna. Es decir, bueno, si esto es lo que estoy sintiendo, esto es lo válido para mí y así voy a actuar en consecuencia. Cuando te presentaba y te hablaba de las profesiones, ¿no? Vos marcás en la introducción del libro muy claramente que hay a veces una gran brecha entre lo que uno siente que debe hacer en su vida o siente que tiene que ejercer como profesión, como actividad y lo que el otro espera de uno, con lo que el mundo espera de uno, ¿no? Cómo, a veces, bueno, y esto motivó, cuando veníamos charlando con Alejandra, el hecho de, digo, bueno, a veces lo que pasa es que uno tiene que hacer cosas para el sustento, para vivir y que están alejadas de lo que a uno le gustaría hacer para vivir. Y hay un intervalo ahí hasta que uno consigue instalarse en lo suyo que por ahí no te da dinero y no llegás para las necesidades básicas, ¿no? Pero vos decís, por ejemplo, que querías ser bailarina. Esa era tu vocación, ¿no? Lo que te pedía tu cuerpo de algún modo, ¿no? Sí, yo quería moverme. Después también cuando ya exploré las artes escénicas me di cuenta que tampoco era eso de ser bailarina o de ser actriz y tampoco era como ser ingeniera en una práctica profesional convencional, ¿no? Porque yo estudié hace, no sé, 18 años, una cosa así. Entonces, claro, las opciones que uno tenía antes eran muy desde lo tradicional. Y yo creo que hay un tiempo en el que uno tiene que explorar. Uno tiene que explorar muchas cosas antes de encontrar realmente lo que le corresponde, lo que le gusta, lo que más le da placer hacer y a la vez poder decidir, bueno, va a ser un hobby, ¿no? O va a ser lo que me dé el sustento, ¿no? Todas nuestras pasiones se convierten en un modo de vida. Pero que vos tengas un libro y estés enseñando a la gente a apoderarse de su cuerpo, si hubiera sido bailarina, hubiera pasado todo lo contrario. Porque la bailarina tiene que cumplir con las reglas externas. Es como casi lo contrario, pero sí tiene que ver con el movimiento. Sí, sí, porque en la danza, incluso en algunas modalidades de yoga y por supuesto en la gimnasia, hay una cosa de la forma externa, del modelo. Y Movimiento Inteligente lo que propone justamente es que el movimiento nazca de adentro, hacia afuera, tiene que ver con el sentir, con cómo te organizas, con que se sienta bien y no con alcanzar una forma. Y esto es muy liberador, porque vivimos en una sociedad donde la imagen lo es todo. Ese es uno de los motivos por los que perdemos, de los que hablo, de que perdemos el poder sobre nuestro cuerpo. Estás diciendo que no a todo el mundo le hace bien los mismos movimientos. Exactamente. Y eso es lo que tenemos que aprender. No todos tenemos la misma estructura física, no todos tenemos la historia y finalmente nuestra anatomía nos cuenta, está escrita nuestra anatomía, nuestra historia. Si has tenido un accidente, si has tenido un shock emocional, un trauma, todo eso queda en el cuerpo y va a hacer que, bueno, puedas moverte de una manera y otra persona pueda moverse de otra. Claro que cuando practicas movimiento inteligente expandes tus límites, pero hay una subjetividad, una individualidad que se respeta. Hay una metodología, esta metodología, cómo nació, cómo vino, digamos, cómo ir acostumbrando al cuerpo con algún movimiento cada día, digamos, como para hacer estos pasos de cuatro semanas que propones en tu libro. ¿Cómo nació todo esto? Porque yo veo que, por ejemplo, vamos a concentrarnos en la respiración un día, como para que se meta bien, se internalice bien, ¿no? Sí. Sí, el libro es una guía de cuatro semanas y es una guía práctica. A mí todo lo que hago, tanto en este libro, como todo lo que hacemos en la plataforma web, en leacafumon.com, pretende no solo dar información, sino que sea práctico que podamos como a veces si presentamos conceptos muy, muy nuevos, muy vanguardistas para muchas personas, pero cómo eso tú lo puedes incorporar, cómo lo puedes encarnar. Y en mi experiencia trabajando con gente he visto que realmente la práctica constante lo es todo. Tú te puedes ir a un retiro, un mes, lo que sea, y luego volvés y es un reto cómo integras esas nuevas habilidades al día a día. Toda la propuesta de Movimiento Inteligente es hacer cosas en el día a día que quiebren el automatismo en el que vivimos, tanto físico como emocional y mental, y que tú puedas sostener esa práctica no por una voluntad aguerrida, sino porque te vas dando cuenta que te sentís mejor. Es casi como sería una dieta de alimentación, ¿no? También lo mismo que por ahí no sirve hacer una dieta que no se incorpore después a la vida cotidiana por 15 días y después volvemos a lo habitual no sirve de nada, ¿no? Entonces es más un estilo, una manera de estar en el mundo y por eso yo siempre digo que Movimiento Inteligente es para aprender a moverte en tu cuerpo y en tu vida. No son cosas aisladas y el libro, entonces, claro, son cuatro semanas en donde tú cada día vas practicando un ejercicio de Movimiento Inteligente diferente que te permite crear nuevos hábitos, crear nuevos patrones y por lo tanto llegar a una transformación real. Abro la página 197 y dice cómo accedemos a nuestra capacidad de cambio porque muchas veces es esta resistencia y bueno, Lea está diciendo lo que dice el libro que lo escribió ella. Me repito. No, está muy bien, eso quiere decir coherencia a los patrones que hay que cartografiarlos. Buscamos mapas de ruta, no algo concreto. Este mapa de ruta del hábito que quizás te hace doler a lo mejor me duele el cuello, me tomo una pastillita y ya está. ¿No? Y a la semana estoy con la pastillita otra vez. Otra vez y ya no alcanza la dosis. Exacto. El dolor o a lo mejor estuve parada todo el tiempo o cuando uno llega a descansar empieza a darse cuenta el mapa del dolor que puede empezar a ser el primer camino para hacer este recorrido. Sí, decimos que es una terapia de conciencia corporal ¿de qué nos damos cuenta? De cómo hago las cosas y esa cartografía es, bueno, si tengo un dolor de cuello al final del día ¿qué hice? A lo mejor estuve, ¿no? Ustedes aquí en la radio con la cabeza hacia adelante por el micrófono o el programa es muy largo y no hay tiempo de ponerse de pie en ningún momento entonces son horas y horas y horas sentado y la manera en que yo hago esas cosas bueno, a lo mejor en la mañana no tengo dolor de cuello solamente se siente raro pero a mediodía ya es una molestia y cuando llegué a mi casa en la noche ya está el dolor pero si yo cuando se siente raro me doy cuenta y digo mira, estoy otra vez por decir con la cabeza hacia adelante puedo en el momento hacer un ajuste que va a hacer que al final del día ese dolor sea menor o no esté estás hablando de esto y me imagino tantas personas que nos escuchan en negocios ¿no? y que tienen que estar ocho horas paradas entonces y después dicen no ayer por ejemplo la fiambeira me preguntaba qué actividad había cerca de casa taekwondo claro, ella está parada todo el tiempo y después ir a hacer una actividad no sé cuánto le vendría bien o mal pero durante esas ocho horas que está parada con esta metodología podría tener como un entrenamiento mientras está trabajando claro, bueno, de hecho si entran a mi página web tenemos más de 300 videos gratuitos de mini clases tenemos varios sobre cómo estar parados para que le pases a tu vecina mucho tiempo sin cansarse porque es igual si yo por ejemplo me paro y pongo más peso en una cadera esa es una o las mujeres que se paran así como sacando la cadera para un lado ese es uno de los motivos de lo que algunas mujeres luego tienen un reemplazo de cadera a los 60 años porque son años y años y años de poner todo el peso sobre esa cadera entonces todo lo que tengas que hacer mucho tiempo repetitivamente puede ser por un lado una cárcel pero también puede ser una oportunidad de en ese contexto cómo exploro cómo pongo mis pies cómo qué hago con las rodillas dónde pongo mi peso y en eso que parecería rutinario y que lo es cómo uno puede encontrar desde adentro la creatividad de estar en ese mismo lugar tantas horas diferente en el peso en la respiración en la posición de la pelvis en la posición de la columna y se puede jugar con todo eso para que no sea exactamente lo mismo porque finalmente lo que nos lastima es hacer exactamente lo mismo cuantas más variaciones podemos hacer mucho mejor yo pregunto desde mi postura porque que es diferente de la de Alejandra porque ella por ahí me dice a la mañana vos tendrías que hacer tal y tal cosa y ella lo hace y a veces a algunos nos cuesta ahora voy a seguir cuál sería la motivación o sea hay personas que les cuesta más motivarse a hacer algo aunque la motivación sería bueno es que no te va a doler después a la noche pero hay algunos que nos cuesta el arranque el comienzo hay algo que digamos uno tiene que convencerse para empezar una metodología como esta por ejemplo ¿cómo hacerlo? hay una para motivar yo sé que no tener dolor es una gran motivación pero como ahora en la mañana no lo tengo después por ahí me olvidé de hacer los ejercicios exacto y es lo que tú dices te caes en el automatismo diario a veces uno está mucho en la mente en que se entretiene mucho con la cabeza y se olvida del cuerpo ¿no? sí y el hay que ser realistas el dolor mucha gente empieza esto porque tiene un dolor que ya no puede soportar y ese y ahí no hay hay una gran motivación pero ahora para cuando no estás en un caso extremo pero querés y te mereces una vida mejor y hay molestias con las que no tenés con que vivir yo creo que hay una habilidad fundamental que hemos perdido que es el darnos a nosotros mismos lo que nos pedimos y esto tiene que ver con el vínculo que uno tiene consigo mismo porque si Alejandra te pide una cosa para ella se la harías sí claro sin pensarlo pero una cosa para uno mismo uno no lo hace entonces ahí hay dos cosas que practicamos a través de movimiento inteligente pero cuando tú estás en la colchoneta moviéndote y una de las consignas básicas es hacer lo que se sienta bien no que te duela no ir al máximo tú estás practicando el ser gentil el ser amoroso el ser compasivo contigo mismo a través de serlo con tu cuerpo ese vínculo entre tú y tu cuerpo y tú y ti mismo están totalmente ligados y empiezas a aprender a darte lo que te pides a cumplirte así te propones algo bueno primero obvio asegurarte que esa propuesta tiene sentido uno no hace las cosas porque alguien le dijo que era bueno para uno sino que uno lo tiene como que sentir porque hay muchos caminos obviamente inteligente es una terapia hay mil cosas que lo mejor uno dice bueno no a mí me va mejor con esta otra y después es eso de cómo yo me doy lo que me pido y cómo puedo entrenarme por lo menos de decir bueno todos los días voy a hacer cinco minutos de esto y lo voy a hacer no solo porque me hace bien no solo porque me quita el dolor sino porque yo me lo estoy pidiendo y tengo que cumplir los compromisos conmigo mismo porque esa finalmente es una de las habilidades que nos asegura que vamos a cuidarnos a nosotros que vamos a ser felices porque no vamos a estar haciendo cosas que nos hacen mal y dejar de hacer cosas que nos podrían hacer bien ahí ya hablaste y apareció el tiempo y aparecieron cinco minutos nada más bueno por lo como un como un inicio lo que les contaba en la página este servicio gratuito que tenemos de videos son de entre cinco y diez minutos podría tener cinco minutos de entrenamiento diario y ya voy a empezar a tener un cambio exacto la idea de los videos es seguir movimientos con el video allí a la vista los videos tienen diferentes diferentes temas desde como mejorar algún dolor por ejemplo el de la semana pasada que fue el dolor de la cintura pero también abordamos estas cosas de cómo lidiar con tus pensamientos con tus emociones cómo tener más fuerza de voluntad pero siempre apoyados en el cuerpo no solamente incluso cuando trabajamos aspectos mentales y psíquicos y de pensamiento lo hacemos apoyados en el cuerpo y obviamente que uno dice cinco minutos todos los días no es un proceso súper profundo pero es una manera de empezar es una manera de empezar a hacer conexión y en cuanto tú ves los resultados bueno quieres más gracias a la web tenemos bueno las las imágenes gracias al libro tenemos los textos pero esta semana este fin de semana hay charla también hay conexión de cuerpo con LEA también exacto el próximo viernes ¿no? del cuerpo a la conciencia donde vamos a estar hablando de todo esto pero también teniendo unos movimientos una experiencia tenemos ya casi llena la charla tienen que escribir a contacto arroba leacafuman.com para reservar su lugar es completamente gratuita y bueno vamos a tener el libro por supuesto vamos a tener también firma de libros y el sábado tenemos el taller vivencial ya más profundo toda la tarde del sábado que se llama reconociéndote que vamos a hablar de esto cómo aprendo a sentirme porque lo hemos perdido y en el libro de hecho así empieza como hemos perdido nuestra capacidad de sentirnos cómo podemos sostenernos a nosotros mismos que tiene que ver con esto que hablábamos darme lo que me pido es una de las maneras en las que me sostengo conectar con mi esqueleto es otra es lo que vamos a estar haciendo el sábado ¿para qué? para partir de eso poder florecer en el cuerpo en la salud pero también en la vida y en lo que hago en el mundo y en leacaufman.com encuentran toda la información para anotar el taller leacaufman.com esa es la página allí es donde están los videos todo lo que hemos estado hablando después bueno facebook Kaufman Lea twitter Lea Kaufman allí la pueden encontrar en todas las redes sociales el canal de youtube también así que bueno ha sido un placer Lea tenerte ¿cuánto hacía que no venías por Buenos Aires? el placer fue mío un año y medio un año y medio también la acompañó Gerardo modelo del libro y también Gerardo ¿qué tal? muy bien muchas gracias por esta oportunidad de mostrar nuestro trabajo aquí con Lea claro y tu cuerpo está modelado por Lea si sale en el libro o sea el método la metodología y su expositor es un digno exponente claro ahí está la prueba y bueno y vamos a agradecer también a Editorial Sirio aquí está Gabriel Correa que nos está visitando también acompañando a Lea que es particularmente también una editorial que siempre nos está aportando cosas buenas para nuestra vida ¿no? para nuestro cuerpo para nuestra mente para nuestra salud para nuestra integridad y potencia ¿no? Sirio tiene esta característica de potenciar con sus libros las posibilidades basándonos en metodologías acá estamos hablando de ciencia estamos hablando de cuerpo de tangibilizaciones no de solamente autoayudas sino que tienen que ver con un mecanismo que tenemos una ingeniera ¿sí? concretos concretos que son seguibles y guiables Lea, bueno gracias por la visita una vez más muchísimas gracias un placer estar con ustedes el libro es Apodérate de tu cuerpo lo recomendamos lo tenemos aquí por partida doble en cámara allí ahí están uno y otro bueno ahí está Apodérate de tu cuerpo la charla repetimos el viernes a las 18 y 30 en Daín Usina Cultural TAMES 1905 charla abierta del cuerpo a la conciencia el taller el día sábado bueno todo en la página de leacafman.com allí encuentran toda la información